Hola, me encuentro en un hotel Axbar en Copenhague Es un hotel un poco más sencillo que los que he grabado aquí en Noruega Pero bueno, he conseguido un buen precio Este es el baño, este soy yo, hola La ducha típica, con el suelo a la misma altura para el agua De aquí de Escandinavia Mesa de trabajo Burra para la malesta Una cama un poco pequeña, eso sí Y una teleplana Bueno, esto es todo Normalmente cuesta unos 60-80 euros la noche Y bueno, pasar al centro de Copenhague Y tener otra opción que era de ir a pagar un hostel por 40 euros O dormir en el aeropuerto Eso está bastante bien